Buenas tardes todos amigos de Tuzantla amigos que pues están comunicando con nosotros que si es verdad que se quemaron la casa de la dinastía no hay una no es cierto hay una equivocación este lamentablemente pues ardió la casa de mi compadre Largo no se yo la verdad me quedé abrazado con mis hijos esperando lo que viniera pero pues yo pienso que contra la dinastía no tenía nada porque si hubieran tenido algo contra la dinastía pues nada les costaba meterse y quemar los carros o pues matarme a mi sinceramente pero pues no, no era nada personalmente contra la dinastía de Tuzantla solamente le estamos aclarando que estamos bien, lamentablemente la lumbre de la casa de los carros de mi compadre que fueron ardidos este se pasó a este tejado que tengo yo aquí que tenía de pura madera donde nos pasamos toda la bola de huevones yo y chila y nando todos aquí entonces este pues se quemó se quemó pero pues estamos bien no se preocupen pues la verdad pues lo sentimos mucho todo lo que está pasando ya van dos veces aquí en el pueblo de Tuzantla pero pues nosotros no podemos hacer nada simplemente nosotros somos ciudadanos de aquí de este pueblo de Tuzantla y pues no podemos decir nada si hablamos bien de uno o hablamos mal del otro pues pues ahora sí que Dios los cuide a todos y que también cuide a toda la gente de Tuzantla y pues vamos a seguir adelante porque pues aquí nacimos y aquí tenemos que seguir porque pues no tenemos donde vivir solamente nosotros tenemos que este que seguir adelante aquí con nuestros hijos hasta que Dios así lo decida a lo pronto para la gente que estaba diciendo que había fallecido mi hermano Efraín Efraín también le decían que mi hermano Efraín había fallecido pues eso es una vil mentira bendito Dios este estamos todos sus hermanos estamos todos mi hermano mi hermano Vico también me habló en la mañana que si estábamos bien no si estábamos bien no pasó nada contra nosotros no tiene nada te digo solamente se pasó la lumbre para acá y eso es todo lo que pasó sinceramente muchísimas gracias y aquí vamos a estar para lo que Dios quiera en la vida ¿sale? gracias